Música Hola que tal amigos de Atomics y Atomics Toys, bienvenidos a este espacio donde hacemos unboxings de las figuras que queremos mostrarles Yo soy Manuel García Melgar y bienvenidos a Atomics Toys La primera figura que les vamos a mostrar el día de hoy es una figura de Sega Es de este juego de dispositivos móviles que tienen que se llama Chain Chronicle Dentro de este juego que es así a base por turnos y tu vas teniendo a la persona y vas liberando cartas Y te vas obteniendo más personajes está uno que es una muy popular que se llama Aludra Que es la bruja que sale en este juego Entonces decidí comprarla porque la verdad la vi y dije wow está súper bien hecha Pues la hizo Atomics y dije wow la necesito obtener Aunque el juego es bastante divertido, bájenlo es gratis, ahí anda por ahí en la App Store y en Android Está muy sencillo de entenderle y tiene bastantes crossovers Entonces no nada más están esos personajes de Chain Chronicle Sino también de algunas otras caricaturas y de algunas otras series que quizás les puedan gustar En Japón también está uno para Vita Pero aquí no llego, aquí nada más tenemos el de móviles Y bueno pues tenemos esta figura, vamos a sacarla Y pues para empezar si vemos que le metieron bastante detalle a esto y pues vemos que tiene bastante protección por ciertas cosas Entonces ahorita vamos a ver que es Bueno como podemos entender esta figura si se ve bastante elaborada Vamos a sacarla Vamos a ver por qué Lo primero se ve que utilizaron un montón de moldes para lograr esta figura ¿A qué nos referimos con esto? Normalmente cuando se construyen este tipo de juguetes o este tipo de figuras, estatuas Se hace por medio de inyección de plástico, el PVC o el ABS Entonces lo que hacen son dos moldes que tienen presión Inyectan el plástico y se libera el molde Entonces quiere decir que tienen que hacer varias secciones para este tipo de acabado Que lo vemos y es bastante complejo Quiere decir que hubo moldes para esta parte que es del cabello Esta otra que es de este otro cabello Esta otra que está también, están seccionados Aquí se ven las uniones Y luego otros moldes que hubo para lo que son la capa Que también se ve en varias secciones Esta parte que también es de otro material de plástico Porque es un poquito más maleable Vimos que utilizaron bastante bien el trabajo de esto Y luego aparte hicieron incrustaciones de plásticos transparentes Entonces si le metieron muchísimo detalle Aparte de los relieves y bueno la forma de ensamblar ¿Por qué hacen esto? Porque normalmente cuando hacen este tipo de inyección Pues obviamente cuando te haces esto pues sale una sola pieza No pueden hacer algo complejo por medio de ese tipo de inyección Como esto que tiene relieves Tendrían que seccionar el brazo Para que se pueda hacer esta parte Y luego ensamblar con las demás uniones Porque obviamente si nosotros retirásemos el molde Este relieve que va aquí adentro no lo pueden malear Entonces esto quiere decir que tiene un trabajo bastante complejo De elaboración Y tanto el acabado de la pintura Pues la verdad si lo hicieron bastante bien Si es digno de lojearse Entonces pocas veces tenemos como este tipo de trabajo así bien hecho Entiendo por qué se tardaron tanto en sacarla Incluso hubo como varios retrasos Y vamos a sacar otra de las piezas que viene Que es precisamente el cetro que utiliza esta bruja Aquí tiene esto Y vamos a sacar la base La calavera de cristal que viene también Y el sombrero que tiene un trabajo bastante especial para esta figura Vamos a dejar el blister por acá para que no nos estorbe Y vamos a sacar el sombrero El sombrero tiene algo bien especial para esta figura Normalmente se pierde La puedes montar así sin esto Pero a este sombrero le pusieron un imán Entonces hace atracción con esto para que no se caiga y se mantenga unida la figura Hasta se oye cuando hace el click Entonces este está bastante bien Está bastante bien pensado Me agrada que lo hagan Y luego el cetro Que este es de un polimero un poquito más suave Hasta se ve Y la calavera que también está bastante bien trabajada O sea si le metieron bastante callo ¿Esto por qué? Bueno Chain Chronicle quizá aquí no nos suene para nada Pero en Japón este juego de dispositivos móviles es bastante popular De hecho es de esos que a la gente le cae muy bien de cega Y aquí tenemos la base que tiene una arcana Y atras así Le colocamos el sombrero Y bueno El báculo que viene en este caso se coloca de esta manera Y la colocamos así Y pues vemos que puse bastante bien Y luego la calavera Va en esta parte Y pues si tenemos es bastante vistosita Le acercamos un poquito para acá Y pues luce bastante bien Y digo No fue tan cara Fue bastante económica Y me agradó mucho el trabajo que hicieron Si se pulieron en el término de la manufactura de esta figura Entonces Ahora vamos con otro RPG Porque Chain Chronicle es un RPG Vamos con otro que es un poquito más conocido para ustedes Valkyria Chronicles En este caso bueno Tenemos al personaje más popular de la serie Que es Selvaria Bles O Selvaria y sus prominentes Este Partes que a todo el mundo agradan Entonces este Vamos a sacarla del Lister Esta es un poquito más simple A diferencia de la otra No requiere Los moldes no requirieron tanta colaboración Pero si es muy vistosa Por el trabajo de detalle Y la pintura Y obviamente pues Selvaria está Luce bastante como personaje Lo primero que vamos a sacar Es esto Que es la espada Que es un poquito delicada Vemos el trabajo que hicieron aquí Y el enlace Es de este molde Con respecto a la espada Hubo una unión aquí de plástico Pero si está un poquito frágil Entonces vamos a sacar A la Selvaria en cuestión Como vemos Empacaron el plástico Lo que quiere decir Que esta figura Fue seccionada en tres partes De grandes rasgos ¿Por qué? Pues obviamente Para facilitar La manufactura y el ensamblado Quiere decir que La cabeza se quiere Se quiere despegar Y era lo que decimos Aquí estamos ocupando Varios moldes Que era lo que también Les queríamos enseñar Está esta parte de aquí Que esto es un molde Esto es otro molde Esto es otro molde Y están ensamblados De manera que queda con la cabeza ¿Por qué hacen esto? Pues porque es más fácil Armarlo después O sea quiere decir Que también aquí La parte del pecho La trabajaron de diferente manera Aquí sí que esto También está así Vemos que sí Le metieron bastante detalle La pintura está súper bien hecha Los relieves también Quien hizo el trabajo De escultura se ilusió Que de hecho Tengo entendido Que el mismo Raita Honju Que es el diseñador De personajes de esta serie Es el que Hizo el bosquejo Para hacer esta figura Y luego tenemos esto acá Que también son un poquito Delvidinosos Y creo que se podía hacer esto Listo Ahí lo tiene Bueno Ahora vamos a ponerla así Y ya está ensamblada Que sí está bastante grande Y está obviamente La escala es 1.7 Quiere decir que Selvaria es una persona Bastante alta Con todo y para comienzo Y Vamos a colocarle La espada Bueno Para hacerlo así Creo que esto también Nos Nos facilita El poder hacer Este tipo de cosas Listo Y la tenemos así Especialmente creo que El cabello no lo puedo Poner de esta forma No Nada más puede salir De esta forma Y ya Y por último Tenemos la base Que es la que vamos a sacar De acá Y obviamente si Esa figura Desafía un poquito La gravedad Por el frente Entonces le es difícil Pararse por sí sola Entonces vamos a sacar Esto y vamos a colocar Y vamos a sacar La base Y la vamos a colocar Acá Que es hecho Aquí vemos Que sí El peso Tiene que hacer Un poquito De refuerzos Para las uniones Y ahí está El variable Luce bastante bien Y se ve bastante bonito Y pues bueno Si quieren conseguirse Si no jugaron Valkyria Chronicles En Playstation Lo pueden hacer Ahora está en Steam Y pues bueno Se pueden conseguir Esta versión Está bastante entretenida Es una La historia Está muy bien trabajada Y pues obviamente Parte del equipo Que trabajó en Sakura Taisen O sea Sakura Wars Trabajó haciendo Valkyria Chronicles Entonces Por eso de garantía De que está bien hecho El juego Está bastante bien Tiene un motor gráfico Bastante bonito Que se ve así como De dibujos Y pues bueno Esta figura Le hace bastante costilla Y bueno pues Esperamos que les hayan gustado Estas figuras Que son estáticas Estas son 7 Son bastante vistosas Y como ven Bastante bien elaboradas Así que yo me despido Y nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!